Chicos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Cómo están todos? Bueno, acá estamos por la zona de Paso Carrasco, en Canelones. Vamos a hacer un paneo acá de la zona de los frigoríficos. No sé si se sigue listando, pero todo muy cambiado. Bueno, pero acá estamos. Paso Carrasco. Llegado de Canelones. Vamos al turista que se llama Carrera Impunata. Hasta la rotonda. Vamos a hacer hasta la rotonda del aeropuerto Visto. Para agarrar avenida de las Américas. Vamos a la localidad de Paso Carrasco. Hay gente interesada que tenemos acá en Canelones. Hay unos uruguayos que están en España y otros en Suiza. No había periodo de si podíamos filmar por Canelones. Vamos a ver. Acá está. Creo que es más adelante. La fábrica no, porque no nos fabrican. Pero así, me decían la fábrica de autos. Me traían los autos desarmados y los armaban acá. No sé si lo siguen haciendo. Donde está la CICSA o algo así. El círculo católico. Esta es la fábrica que les digo. De la fábrica Fiat. Que después fue la fábrica Citroën. Está a mano derecha. Ahora aparentemente está todo vacío. No sé si, está vacío. No sé si. Bueno, acá estamos. Zona de Paso Carrasco. Gobierno de Canelones. Ferraira y Lunate. Y Calle Sol. Acá. Vecer de ac blade. Fatar de Arta bruteutho. Acá. Abas sed cold Chandroën. No sé si esät. Amfiteatro Paso Garra No tengo la menor idea Se lo que estoy leyendo Hay un parque, ahí no sé si se tiene que ver con el Parque Aburre Es Avenida de la Playa, sí, es para el Parque Aburre Avenida de la Playa, si no estoy equivocado, es la avenida que va para el supermercado allá Bueno chicos, que nos ven siempre de Argentina, de Uruguay y de al resto del mundo A los conocidos no, porque sabemos de donde nos miran, pero... Los suscriptores nuevos, que nos escriban y nos digan de donde nos están mirando Pongan algún comentario, pongan like, compartan Así podemos seguir haciendo videos Tengan en cuenta que no son videos profesionales, no? Son bien caseros, pero... Hay gente que les gusta A ver... Acá estamos La zona del Comando de Ejército Acá, mano izquierda El Parque Roosevelt, a la derecha Cuando estamos por llegar a la rotonda A la rotonda que les decía Está el aeropuerto bien Así que vamos a ir volviendo a la derecha A la avenida de las Américas Arrado de Ciudad de la Costa Y... Y bueno... La avenida de las Américas Y al rubro ahí del aeropuerto Vamos a ir finalizando Bueno, acá está el vuelo del aeropuerto viejo La rotonda esta que viene ahora Vamos a tomar para la derecha Para abrir a las Américas Vamos a tomar para el rado de Montevideo La capital Bueno, vamos a ir finalizando Que es la rotonda Bueno, chicos Estamos entrando en la avenida de las Américas Donde está el Hilton El Hotel Hilton Y estos edificios Estas torres nuevas Que ya han hecho Vamos a ir finalizando Por acá el video Denle like Suscríbanse Los que son nuevos Los que nos ven desde Otras partes del mundo Que suscriban Y nos ponganle donde nos están viendo Un saludo Y hasta la próxima